Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mata, tengo que estar haciendo todo yo, me grabo, edito, subo, estoy solo, soy prácticamente mi propio canal de noticias. Bueno, esa no es la nota, lo que trato de decirles es que la gasolina va a subir nuevamente, ¡qué desmadre! O sea, supuestamente con las reformas de Enrique Peña Nieto ya no iba a subir la gasolina, ¿y qué creen? A partir de este lunes vamos a pagar casi 50 centavos más por litro, la gasolina andaba costando desde el mes de enero 13 pesos con 50 centavos, me refiero a la Magna, que es la más económica que se maneja aquí en México, y a partir de este lunes vamos a pagar casi 14 pesos. Pero seguramente ustedes se están preguntando, ¿por qué sube la gasolina? Quiero decirles que la gasolina tiene un tope para subir y ya está muy cerca, el precio de la gasolina se calcula con el precio de referencia, que son las refinerías de Estados Unidos, ellos producen combustible a menores costos que Pemex en México, por eso Hacienda decidió tomar como referencia esta zona, Estados Unidos, para calcular los precios al interior del país. O sea, según lo que dice Estados Unidos, México se tiene que chingar. La diferencia es que Estados Unidos tiene un ingreso, un producto interno bruto, tiene un salario mínimo muy distinto al de México, porque chingados nos tenemos que ajustar a los precios del país más poderoso del mundo. Siendo que en México estamos bien jodidos, y los salarios y los ingresos son totalmente distintos. Bueno, además de esto, el impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado, el IVA, se aplica a las estaciones de servicio, que deben de pagar el impuesto sobre la renta, el ISR. Eso quiere decir que por cada litro de gasolina que pagamos, deberemos de pagar un impuesto de entre 38 y el 52% sobre el precio total. Y bueno, como les dije anteriormente, supuestamente con las reformas de Enrique Peña Nieto, la reforma energética, se supone que no iban a subir los combustibles, y bueno, el PRI mintió otra vez. Como dice el PEG, nos están llevando al despeñadero. Con este aumento del precio de las gasolinas, va a subir todo, porque todo en México se transporta a través de vehículos a gasolina. Entonces, si le suben la gasolina a ellos, nos van a subir a nosotros el precio de todos los productos. Bueno chicos, que me caga, en verdad me caga esto, porque México es un país petrolero, no puede ser que siendo un pinche país petrolero, paguemos mucho más por la gasolina. Ahora resulta que la gasolina mexicana, nos cuesta a los mexicanos muchísimo más, que por ejemplo a los japoneses, que no es un país petrolero. Bueno pues, esta es la nota, ya estoy bien encabronado. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, y antes de que se me olvide, le mando un saludo al señor Miguel, que me saludó el día de ayer. Yo iba con la guapa en el coche, en Avenida Morelos, en Cuernavaca, y un señor me saludó desde otro auto y me dijo, ¡Ah, tú eres Alfredo Mata! Un saludo, veo tus videos. Muchas gracias señor Miguel, le mando un gran abrazo, gracias por el apoyo, gracias por ver mis videos. De una vez aprovecho para mandarle saludos también a Lee de Cinepolis, porque también en una ocasión yo iba a comprar un boleto para el cine, y me dijo, ¡Oh, tú eres Alfredo Mata! Un saludo. Gracias Lee, te mando un gran saludo, ojalá que estés viendo el video. Este, gracias, qué buena onda que la gente me saluda. A, ¿quién más me falta? Vélez de Costco, que también me ha saludado. Este, a toda la gente que me ve en la calle, y que me saluda, y que me dice gracias por los videos. Gracias, muchas gracias. Yo valoro, en verdad, todo el apoyo que ustedes me dan. Ahora sí, ya voy a terminar el video, porque si no, se está alargando mucho, y ya prácticamente no estoy hablando de gasolina, sino que me reconocen en la calle. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo, y gracias por el apoyo, que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!